San Miguel patrocina Buenafuente. Vuelve al programa nuestro mito musical favorito. Queremos celebrar 50 años en los escenarios de Rafael. ¡Ahí está! Hola, Rafael. Bienvenido. Hay que ver, ¿eh? Se acercan las Navidades y para evitar que Papá Noel acabe pidiendo limosna en el retiro por culpa de la crisis, hemos invitado a nuestro experto en economía ninja. Vuelve Leopoldo Abadía. Buenas noches. Buenas noches. Y hay temas, ¿eh? Hay muchos temas que tratar. Y una noche más saludamos al colaborador que duerme debajo de la mesa de mi despacho, cuando yo no estoy. Cuidado. Berto Romero. Buenas noches, Berto. ¡Bienvenido a mi familia! Ahí está. Sí. ¿También os parece guapo, Berto? ¿Sí? Sí. Hay unas chicas con problemas de visión. No pasa nada, yo estoy por integración. Bueno, hoy es, como os decía antes, el último programa de 2008. Bueno, no el último porque vamos a hacer el fin de año, luego lo cuento. Mañana, como tantos españoles, los del equipo vamos a hacer una cena de empresa. ¿Eh, chicos? Ya lo sabéis. Sí. Para usted... ¿Qué? ¿Lo desde el equipo? Hombre, para ustedes es una cena gratis, pero para mí es la cena más cara del año que pago yo, ¿sabes? Sí, sí. No, vamos a ir en Hammer, todos en mi Hammer, que así me ahorro taxis, ¿vale? Que lo sepáis. Un poco apretados, pero oye, la que va a pringar este año es la empresa más grande del país, el INEM. Porque a ver dónde encuentras sitio para cenar tres millones de personas. Bueno, no, en un chino. En un chino siempre hay sitio, ¿eh? Entres lo que entres. Y además son impasibles. Tú entras y dices, hola, ¿cuántas son? Y tú dices, tres millones, tres millones, muy bien, por aquí. ¡Tres millones! Están programados, creo que esto ya lo conté un día, ¿no? Programados para esa pregunta. Porque tú entras con cuatro y te ves, uno, dos, tres, cuatro, y sale, hola, buena noche, ¿cuántas son? ¿Cuántos somos? ¿No ves? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, ah, por aquí, sí, sí, sí. Bueno, bueno, en fin, en los chinos que en dos minutos tú vas tres millones y ya te han traído dos toneladas de pan de gamba. Que parece corcho. Y la gente parece corcho, pero te lo comes. Pues no te lo comos. Bueno, siempre he tenido una duda. Si las empresas llevan a sus trabajadores a un restaurante, los que trabajan en un restaurante, ¿dónde van? ¿Qué van? ¿A una oficina? Que dicen, barra libro de fotocopias, ¿ves? Hasta la una, venga, venga, ¿sabes? No sé. Que claro, siempre es tal que ya el que pasa de todo, el que ha tomado de más, dice, voy de tóner hasta las cejas. Que se ha acabado el tóner. Bueno, en fin. En el Congreso también hacen cena de empresa, que lo sepan. Bono se va a hacer un tocado en el pelo precioso. Tiene un pelazo de horabono. Por las mañanas se levanta. Ja, 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 ja. Sí, sí, Chacón ya ha pillado canguro. La ministra de Defensa ha contratado un comando de canguros de élite. ¿Sabes? Tranquilo. Tú, soldado, prepara el biberón. Vale, tú, trae pañales. Tú, haz una trinchera. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos cómo puede reaccionar a la papilla. ¿Vale? Sí, señora. Señora, sí, señora. Bueno, y para la cena, la ministra de Igualdad, Viviana Aido, se ha puesto seria. Cuidado, llega a los carajillos. Nada de hacer penes con las servilletas. Igualdad, ¿eh? Si haces un pene hay que hacer una vagina. No, es que no la sé hacer. Bueno, pues entrénate. Que tan difícil no tiene que ser. Bueno, y también... Y también hace el amigo invisible. Este año, con la crisis, el regalo tiene que ser una manualidad. Solves hará figuras de papiroflexia con los presupuestos. Total, ya ha hecho malabarismo. Bueno, y Zapatero, a Zapatero le van a regalar una silla para las cumbres. Una sellita. Rajoy no ha querido participar. No, no, porque no se fía de los amigos invisibles. ¿Por qué? Dice, pues porque desde que mi niña dijo que ganaría las elecciones... Porque tenía una niña invisible, ¿se acuerdan? Y le engañó. Bueno, mañana muchas empresas, eso también es muy bonito, van a entregar las cestas de Navidad. Bueno, lo que antiguamente conocíamos por cesta, ¿eh? Que la cosa ha bajado ya, ¿eh? Que parecen cestas de pin y pon. Toma, feliz Navidad. Y dices, ¿eh? Si no hay nada, hay un mini babybel. Bueno, hombre, bueno. Pero es queso, que te gusta el queso. Dices, sí. En algunas empresas, para ahorrar, el lote corre a cargo de los propios trabajadores. Sí, esto es que llega el jefe y dice, Antonio, Antonio de Administración, usted se da el lote con Marta de Recursos Humanos. Y usted, yo con mi secretaria, para no romper la tradición, ¿vale? Y esto va a ser el lote. Ah, muy bien, gracias, jefe. Por cierto, antes he dicho que era nuestro último día, como he mencionado, no, porque el día 31 de este programa tendrá el honor, el honor de dar las campanadas. ¡De fin de año! ¡Muchas gracias! ¡Qué ovación más injustificada! Sin lugar a dudas. Pero bueno, me anima, ¿eh? Me he sacado el carril de presentador de gala de fin de año, sí, sí, en una academia, Ramón García, era una academia, Ramón García de la clase. Era un curso CCC, curso de campanadas con capa, ¿eh? Muy bueno. Bueno, y voy a estar aquí, va a venir Berto, el follonero, Germán, Corbacho, la niña de Shrek, ¿qué puede salir mal aparte del programa? Todo, ¿eh? Todo. Bienvenidos, venga, vamos. Bueno, bueno, bueno. Oye, estamos de celebración. ¿Por qué no has visitado un mito de la canción? Un hombre con tanta experiencia como talento, el cantante que yo creo que revolucionó la industria musical española y ahí está, clase, elegancia. Un hombre con una voz especial, un aplauso para el más grande. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, Andreu. Gracias, Andreu, de verdad, ha sido una presentación estupenda. No sabes, jamás nadie como tú presenta sin a los artistas y yo me siento más artista cuando estoy contigo. Pero que no eras tú, ¿eh? No me jodas, tío. No, pero yo no estaba, no, no. Yo me he sorprendido porque realmente me habías dicho, guillo, pásate por el programa un día a ver si te vienes con el grupo y digo, pues ya, y te has puesto a presentar, ¿no era entonces yo? No, 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 me estoy diciendo Rafael. Ah, bueno, venga, pues lo esperamos. Sí, no, 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 que igual te ve a ti y se va, no, 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 no. Uy, lo tengo todo muy lleno, ¿eh? Sí. Mojinos, ¿no? Sí, escocidos. Mojinos, escocidos. Tú, escocidos, no escocidos, pero... ¿Te va bien el 5 de enero? Me viene bien cuando tú me digas, ¿a qué hora? Vale, 5 de enero, pues a esta hora. A esta hora, ¿no? Sí, a hacer el programa a esta hora, ¿qué te parece? A mí me parece estupendo. Vale. Si te dice el 5 de enero, yo me la apunto, a mí no se me olvida, ¿eh? Tienes que estar aquí, 5 de enero, mojinos, escocidos. ¿La noche es de la camargata? Correcto. O sea, la camargata... Para que los niños cojan el susto, ¿eh? Claro, y se vayan a la cama a dormir. Sí, venga, pues eso, eh. Vente con el grupo el 5 de enero. Tienes testigos, eh. Te espero, ¿eh? Gracias. Tienes testigos, eh. Sí, sí. Me lo voy a guardar. Si no me acuerdo, dímelo, ¿eh, Joan? Sí, sí. Buenas noches, ¿eh? Que luego viene la gente y no me acuerdo, tío, con la cabeza loca. No, señores, no. Señoras y señores, 50 años contemplan a Rafael, por favor. Bueno, bueno. Señor Rafael, bienvenido. Dígame. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bien, buenas noches, buenas noches. Sí, no es la primera vez que viene, pero siempre... No, ni la última, espero, ¿no? No, no, claro que no, siempre hay motivos, pero este ya es potente, ¿eh? Este es un motivazo. Este es un motivazo, 50 años, dúos con Alejandro Sanz, Sabina, Serrat, Bisbal, Juan... Bueno, están todos ahí, ¿no? Casi todos y los que faltan en enero voy a grabar para que luego sea un doble disco. Sí, sabíamos que tenías muchos amigos, pero quizá nunca se habían juntado tanto y tantos, ¿no? No, y yo lo he pasado fenomenal, ha sido un disco de una emoción tremenda y, sobre todo, de mucha ilusión, que es lo que mueve un artista, ¿no? Sí, ¿no? Porque yo pensé, o sea, ¿cómo celebro mis 50 años? Lo normal, entre comillas, es sacar una gran caja llena de discos y esas cosas, y tengo aquí tantas canciones remasterizadas y todo eso. Pero eso es lo normal. Sí. Y ya sabes que a mí me gustan las cosas un poquito más complicadas. Y entonces se me ocurrió esto y además les dije, yo no quiero cantar canciones mías, a excepción de David, que está, Bisbal, que está con Escándalo, porque se empeñó. Pero las demás son canciones de ellos, porque son los que junto conmigo, desde los años 60, hemos estado haciendo la historia de la música. Oye, a mí siempre me ha sorprendido que un hombre con tu discografía no tengas ningún problema para coger las canciones de otros, jugar con ellas, adaptarlas, eso es muy atípico, ¿eh? Pero ¿sabes por qué? Porque yo les admiro, les respeto mucho y me encantan sus canciones, para nada, y todo el día hago mi.